Nos convoca nuevamente la esplanada de este histórico edificio de la departamental San Javier para entregar recursos logísticos a la policía de la provincia. El gobernador de la provincia nos ha instruido proveer a la policía provincial de los elementos necesarios para poder propender a la seguridad pública del pueblo de Córdoba. Y en ese sentido hoy nos convoca la entrega de tres unidades, cero kilómetros para la departamental San Javier que se enmarcan en una inversión que ronda los 380 millones de pesos mediante los cuales se adquirieron 120 unidades de estas características que tienen algunas particularidades que yo deseo hacer públicas. Estos móviles policiales son fabricados íntegramente en Córdoba, en la planta que Niza en Argentina tiene en Santa Isabel. Cada uno de los elementos que tienen estos móviles policiales son el fruto del trabajo cordobés, del hombre y de la mujer cordobesa. Y también el autopartismo cordobés tan innovador y tan emblemático de la industria provincial ha provisto todo el equipamiento adicional para hacer de estas camionetas móviles policiales. Incluso la siempre vanguardista industria cordobesa creó una cápsula de seguridad sanitaria que divide ambos habitáculos y que hoy se ha diseminado en el resto del país y en buena parte de América Latina. Este modelo de gestión Córdoba que nosotros pregonamos y que lleva a la impronta del gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, se basa fundamentalmente en el sostenimiento del trabajo provincial. Nos hemos reorganizado, hemos reconfigurado una estrategia de recursos humanos y yo deseo agradecer a los hombres y mujeres de la policía de la provincia de todas las jerarquías. No haber apelado a subterfugios burocráticos, a carpetas médicas, a licencias psiquiátricas, sino que por el contrario, cada hombre, cada mujer que viste el uniforme de la policía de la provincia ha estado firme junto al pueblo de Córdoba, junto a los equipos de salud, junto a los intendentes municipales, brindándoles seguridad y fundamentalmente bregando por la salud pública del pueblo de Córdoba. La seguridad encabeza las demandas de la sociedad hoy en día. A pesar de que atravesamos una época de pandemia y de dificultades económicas y una serie de vicisitudes que la gente atraviesa, la seguridad sigue siendo una preocupación fundamental en la vida de la gente. Nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a los transerranos, vivimos en un oasis en ese sentido. Cuando se compara las condiciones de la seguridad pública en nuestra región con las grandes ciudades, sin ni qué hablar con otras provincias, sabemos que vivimos de manera privilegiada en esta región. Y recibir aportes que garanticen un eficaz accionar policial para mantener esta bendición que tenemos los transerranos y que en buena medida debemos agradecer al esfuerzo y al trabajo del personal policial es una muy buena noticia. Por eso, la llegada de estas tres camionetas cero kilómetros que ya había anunciado el ministro Mosquera en su anterior visita es un tema muy importante. Lo mismo que el equipamiento de este Fiat Cronos con cuatro cámaras, una cámara frontal, dos cámaras laterales y una cámara posterior que permite filmar permanentemente mientras se hace el patrullaje preventivo y esas filmaciones quedan almacenadas y después pueden ser desgrabadas para su estudio frente a cualquier tipo de situación. Estas herramientas que se incorporan hoy van a servir, como digo, para que la deficiencia con que nuestra policía trabaja se vea incrementada. Así que estamos muy contentos de poder llegar hoy con estos elementos que no son los únicos que llegan a Tras la Sierra. En un rato se entregarán dos camionetas para el departamento San Alberto, una para el departamento Pocho, otra para el departamento Minas. Es decir, son siete unidades Nissan cero kilómetro que quedan incorporadas al sistema de seguridad de la región de Tras la Sierra. Me animo a decir, lo he dicho otras veces, que mucha de la gente que viene a vivir a la región de Tras la Sierra ni que hablar del turismo, que busca lugares tranquilos, apacibles y seguros. Pero mucha de la gente que además viene a instalarse a la región de Tras la Sierra lo hace atraída por las condiciones de seguridad que tenemos en esta región. A continuación, el señor Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, va a hacer entrega de estos uniformes para la División Motocicletas de aquí de Villa Dolores, al señor Director General del Departamento del Norte, al Comisario Inspector Marcos Derfler, esta entrega simbólica de este equipamiento necesario e importante, como anunciaba hace un instante el señor Ministro. Gracias. Gracias. Gracias.